Siguiendo el orden que habíamos visto, ahora no vamos a contar cuatro, sino tres, do, re, mi, por grado de dificultad, como lo vimos al principio, que vimos estas, digamos este enlace de estos dos acordes, o de estos dos grados, ahora vamos a abordar el estudio de mi mayor, entonces contamos con base en esta fórmula cinco, a partir de mi, mi, fa, sol, la, si, muy bien, ese si va a ser si siete, con base en esta fórmula, y a partir de mi voy a contar cuatro, mi, fa, sol, la, muy bien, entonces miren que el la aquí estaba como tónica, el la aquí estaba como dominante, pero el la aquí ya se encuentra como subdominante, fíjense que estos acordes hasta ahora no nos han aparecido ninguna cejilla, hasta ahora, por grado de dificultad, no olviden que estamos en un curso de iniciación básico, y tratamos de buscar un poco la facilidad para que ustedes desarrollen todo esto, entonces mi mayor es este que ya conocemos, si siete vamos a hacerlo sin cejilla, así, y el la mayor que ya conocemos, entonces, pues toquelo lento, lento, sin correr, ahora cambia así siete, ok, el bajo secundario de si, es fa sostenido aquí, o sea, la sexta cuerda, segundo espacio, con el dedo dos, alterne la quinta cuerda, y la sexta cuerda, con ese mismo dedo, ahí estamos haciendo como bajo, si natural, y fa sostenido, las notas, ¿no? del bajo, volvemos a mi, lento, sin correr, pasamos a la, cuarto grado, volvemos a mi, sin correr, si siete, dorado, y resolvemos a mi, quinto, bien, ahora pasamos a fa mayor, fíjense, uno, dos, tres, cuatro, cinco, nos quedan dos, entonces, vamos a la familia de fa, estos acordes ya los vamos a hacer con cejilla, ¿no? entonces, contamos a partir de fa, cinco, fa, sol, la, si, do, muy bien, ese do, va a ser do, siete, contamos a partir de fa, cuatro, fa, sol, la, si, si, este si, no va a ser si natural, sino si bemol, yo todavía no les he explicado que es eso de bemol, ya lo vamos a ver, bemol, pues es una alteración, ¿no? es decir, cuando usted vea una B corta así, está indicándole que es un bemol, o sea que a una nota natural usted la altera, un semitono descendente, pero ya les voy a explicar de qué se trata eso, entonces, tenemos acá, fa mayor, este fa mayor, este es el do siete, sin que hemos visto, y este es el si bemol, todavía no les he explicado eso, pero bueno, ya lo vamos a ver, es como si fuera un la, pero corrido acá, en el tercer espacio, y cejilla en el primer espacio, el bajo principal acá es la quinta cuerda en el primer espacio, esa nota allí es un si bemol, entonces, este círculo, o esta progresión de fa, vamos a tocarla así, lento, o sea, la sexta, luego quinta, ahora pasamos a do, do siete, la alternancia de los bajos, fa, ya les voy a explicar esto de los bajos, ahora pasamos a si bemol, dejamos la seguida ahí, fa mayor, lo mayor, y resolvemos a fa, quinto, primero, estos acordes ya con cejilla, para algunas personas que están comenzando, pues, seguramente les va a causar un poquito de dificultad, bueno, tengan paciencia, pues la guitarra tiene, bueno, un sacrificio que nos toca hacer, un esfuerzo, por decirlo así, pero seguramente si usted lo practica valorar, dominar, pues, todos los acordes, las tonalidades, finalmente, nos queda pendiente uno, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ahora vamos a la familia de si, vamos a verlo si natural, no si bemol, si natural, si yo estoy en si como uno, voy a contar a partir de si, cinco, si, do, re, mi, fa, este fa es fa sostenido, yo todavía no les he explicado esto de sostenido ni de bemoles, pero para irnos como contextualizando, miren que el sostenido se escribe como una especie de signo, ya nos puede explicar eso, y me indica que una nota natural, yo la voy a alterar, alterar es cambiar, ¿no?, de forma ascendente, un semitono, o sea, medio tono, que ya también les voy a explicar eso, lo que pasa es que en música, ustedes se dan cuenta que van surgiendo unas terminologías, unos conceptos, unas teorías, y ya nos vamos a ir abordando paulatinamente, bien, entonces, a partir de si, voy a contar cuatro, si, do, re, mi, ok, este mi va a ser mi mayor, o sea que, fíjense que teníamos aquí mi siete como dominante, ¿no?, miren aquí el mi como tónica, y miren aquí el mi como subdominante, como cuarto grado, entonces, finalmente, usted tiene aquí si mayor, repito, pues, tenga paciencia, porque estos acordes demandan un poquito de esfuerzo, tiene que pisar, tiene que presionar, ¿no?, pero tranquilo que eso te va, usted lo está logrando, y pasamos a Fa sostenido, deje la cejilla ahí, simplemente cambie de él, como si fuese el dibujo de La al Mi, como si fuera La al Mi, pero con cejilla, finalmente, vamos a tocar, o a interpretar esta progresión, Si, Fa sostenido en Mi, tenga paciencia, porque este Si, pues, estos acordes con cejilla, en un principio le van a demandar un poquito de esfuerzo, uno de presión, uno de esfuerzo, uno de presión, pícenlo bien, para que le suene claro, entonces, pícenlo, ahora pasamos a Fa sostenido, ponemos así, ahora pasamos al cuarto grado, que es Mi, volvemos al 1, que es Si, Fa sostenido, 7, así, o así, y resolvimos a, punto, uno, entonces aquí, con base en esto ya, usted ha ampliado, ¿no?, su rango de acordes, entonces, la mayoría de las canciones latinoamericanas, del Caribe, etc., de otros países europeos, etc., canciones populares, generalmente, están basadas sobre estas, digamos, sobre estos tres acordes, que cumplen función de tónica, dominante y subdominante, entonces ya lo vamos a poner en práctica, pero con la forma marcha que es en el compás de dos cuartos, que es lo que todavía estamos estudiando.